El río Chalías Desde el arroyo de los paisanos queda un galope hasta la barranca Dicen que hay baile y de enamorado capaz que traigo una china enanca Dejo el pilchero y en el montado capaz que vuelvo de la barranca Y una ranchera por lo de santo hacen al pueblo más campesino Por ahí la china lo está retando que desespió la viejo Faustino Y picantito con la cordiona le aplica el aire y se escapa un trino Le desconfían al tanque viejo al calabozo improvisado Y los milicos no dan consejo te meten preso si estás mamado Y con el frío del tanque viejo más de un borracho se ha refrescado Tiempos de invierno, lugares fríos y mostradores con yunta he dado Buscando el cuatro me he puesto viejo porque carpeta se habrá quedado Tire conmigo y si quedó seco total mano lo puso un asado Y una ranchera por lo de santo hacen al pueblo más campesino Por ahí la china lo está retando que desespió la viejo Faustino Y picantito con la cordiona le aplica el aire y se escapa un trino Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escucharos por internet en todo el mundo Radio Cruz del Sur punto Republica Servers punto com Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado 2966 502338 Desde Gobernador Gregorés Santa Cruz